Pero vámonos rapidito porque si no no se les voy a alcanzar a poner, aquí va Para Pedro y para su esposa Jessica Ahí va, ahí viene tu rolita Pepe Torello, ya viene la de Asompao con Daniel Santos Y verás como lo goza Baila China cadenciosa, te grita toda la gente Da un pasito para el frente y verás como lo goza Baila China cadenciosa, que se buga con tus dudas Ahí está para Pedrito y para Jessica Petrono, ya viene tu rola, no te encabrones papá Ahí va Y ahora Mabel, ya viene también la segunda rola de usted Dele que pelón cabrón y Carlitos Estanillor Para Sonido Almanegra Ándele para el enojón Ahora dice así Puebe, muebe El compadrito antiguito Lúdula se llama Baila mi China Saludos para Héctor García El famosísimo Leandrón de parte de Lourdes Sotelo Va que va Los Unidos Van Gogh Es parte de señora Lourdes Sotelo Ahí va Esta para mi caralota Leomar es Mueve, mueve Mueve Salpícame Baila mi China Nozal Baila China cadenciosa, que te quiero ver bailar Baila China cadenciosa China cadenciosa, China cadenciosa, yo también quiero gozar Baila China cadenciosa No lo pares caballero porque entonces me pongo a llorar, a llorar Baila China cadenciosa China cadenciosa, China cadenciosa, yo también quiero gozar Baila China cadenciosa No lo pares caballero porque entonces me pongo a gozar, yo también Baila China cadenciosa China cadenciosa, China cadenciosa, yo también quiero bailar Ya nomás, ya nomás le faltan 17 amigas Ya viene 17 amigas Bueno pues ahora rapidito porque si no nos alcanza a conocer a mi carnalote El este, ¿cómo chica se llama este güey? Ah, Pepe Trueno, para mi carnalote Pepe Trueno El trema nos dice, eh, azopado de pollo ¿Qué es eso?